Ha tenido mucho impacto, de hecho hoy estuve conversando con Nora Ludueña, la directora del Museo Héroes de Malvinas, y ella estaba muy contenta, dice que fue muchísima cantidad de gente, contingentes de estudiantes, incluso comentó que se había extendido en el tiempo el permiso de las escuelas que suele terminar en octubre para que otras escuelas puedan visitar la muestra. Incluso hubo contingentes de escuelas de Santa Fe, o sea que estaban muy contentos con eso. Fue bastante rotundo el resultado, digamos, estamos muy contentos nosotros. De hecho se unían dos cosas, porque era la primera vez que esta muestra salía de la Biblioteca Nacional y además estábamos casi inaugurando este Museo de Héroes de Malvinas en nuestra ciudad. Sí, se dieron esas dos cuestiones, la muestra ya estaba para bajarse en la Biblioteca Nacional, nosotros las acondicionamos, luego vuelven a itinerar, pero esta fue directamente de bajar a su primera itinerancia y en un museo con el mismo nombre, y la trayectoria que tenía, y nuevito además, la verdad que fue precioso todo. Mencionabas en la reunión, en el encuentro, que este tipo de muestras llevan mucho trabajo previo, mucha investigación. Comentanos cómo se dio en este caso. Bueno, como todas las muestras grandes de la biblioteca, tenemos equipos de investigadores muy buenos, muy preparados, que trabajan los materiales o las ideas de las muestras durante, a veces, casi todo un año. Se busca todos los materiales que hay dentro del acervo de la biblioteca y si es necesario, se busca materiales externos, entrevistas, una serie de cosas, se analiza, después se descarta y después se hace el diseño, se hace un guión, sobre ese guión trabaja el equipo de diseño gráfico, después se hace la producción. Hay muchas personas que trabajan para el logro de una muestra. Y luego, las adaptaciones. O sea, cada espacio que nos pide una muestra, hay que readaptarla a ese espacio. No todas las muestras que se hacen en la biblioteca pueden itinerar, porque algunas tienen, por ejemplo, mucho material prestado y entonces esa muestra, al desarmarse el guión, ya no es el mismo. Y después hay otras que sí, que se pueden rearmar en distintos espacios y hay de distintas temáticas, de derechos humanos, de historia, de fotografía, que requieren de instalaciones museológicas, prácticamente, y otras más sencillas para bibliotecas, centros culturales, que son las de fotografía. Tratamos de abarcar lo más posible. Y hoy los veteranos estuvieron presentes y se mostraron agradecidos porque consideraron que esta muestra era muy fiel a la historia que ellos vivieron. Sí, porque la muestra, no puedo yo hablar mucho de la muestra en sí del guión, porque eso es tarea de la curadora, la cual yo respeto muchísimo el trabajo que hizo, pero en líneas generales, esta muestra se hizo justamente desde la mirada de los excombatientes, los que se convocaron, digamos, allá en Buenos Aires. O sea que, en cierta medida, sí refleja mucho eso. Y por otra parte, lo que sí nos había comentado Nora, que la parte que concitó mucho interés en la muestra es la parte de antecedentes históricos de las islas, porque ahí hay material que mucha gente desconoce, incluso gente con mucha formación académica no conocía, y eso fue muy valioso para ellos. Para nosotros fue muy importante, por el malvinizar qué es lo que queremos nosotros, que conozcamos todo lo que fue Malvinas históricamente y durante el conflicto bélico. Y para nosotros fue un éxito, porque recorrieron muchísima gente la muestra, hasta de Santa Fe habían venido un colegio. Así que estamos felices de esto, de lo que haya sucedido con esta muestra. ¿Esperaban que esta muestra sea tan completa de recuerdos, de objetos, de materiales que, obviamente, muestren un poco de esa historia? Sí, sí, sí. En reencontrarse con toda la historia en sí, con cartas, ha sido todo recuerdo, las fotos, la bibliografía de Malvinas. Fue todo hermoso para nosotros y esperemos que para el público que la haya visitado le haya sido fructífero la muestra. ¿Tienen algunas actividades previstas, algunos objetivos para este año 2023, para continuar con la labor de veteranos? Sí, estamos trabajando ya para el 2 de abril, estamos viendo, estamos dándole formas. En realidad todavía no hay nada, pero ya se está trabajando en el festejo no, sino en el nuevo universitario.